Música La salida del mini femenino 500 metros Dos vueltas y media Adelante Dos vueltas al paso De meta Paiporta que se pone en cabeza Novares Tengo muchas cosas que decir del Twitter Que nos están diciendo que sigáis mandando fotos Que sigáis mandando fotos del trofeo al Twitter Última vuelta Para Lucía Alapón Que es la que va en primera posición Novares Que va en segunda posición La corredora Carmela Solárez Castalia y Arganda Eso ha sido El mini femenino La carrera de mini femenino Preparado mini masculino La primera ha sido La primera ha sido Martínez del Paiporta Segunda Carmela Solárez Del Navarres Tercera Anastra Astruc Del Maimóbel La Zubía Bueno nos dicen Desde Aus Francia Arantxa Zapata Y manda un saludo a todos los jueces Y en especial A María Jesús Su madre Desde Aus Francia Está por ahí Nos mandan también Andrea Miranda Que dedica la canción De Mi Androken A Marta Maikes E Inés Luna Que les echa mucho de menos Saludos de Pamplona Gracias Andrea Un beso muy grande Para ti Ultracampeona Otra interna De la Maya Patinaje Navarra Y Adri Apúntate esa Esa canción Para ponérsela Un poquito más tarde Laura Espigares Dedica la canción De Tan Solo Tú y Yo A Ariadna Modernel Del Cobra Que lo va a hacer genial En la final Que maravilla Lo del Twitter Fotos Los que sigáis subiendo fotos Me dice Cuco Desde Mundopatín.com Y salida de Mini Masculino Mini Masculino Los Peques De categoría Federada Saiz Juan Con el dorsal 154 Chier Valle Le sigue Jesús Hernández De Ciudad del Turia Paiporta Arganda El Paiporta Es Pascual Pons Que wow Como va Última vuelta Chicos Última vuelta Última vuelta Y el primero y segundo Luchado Y segundo También Tercer y cuarto Mejor dicho Primero y segundo Luchado Uy que bonito San Juan Paiporta Yo me callo San Juan Paiporta Uy por detrás Que bonito Que bonito Que bonito Los Minis Que bonito Los Minis Bueno nos dicen Que pongamos Bailando De Enrique Iglesias De parte De Jocin Para sus compis Del Pelayo Pues bueno Pues pondremos Enseguida Un aplauso fuerte Su señor Todos ellos Los Minis Nos vamos a Benjamín Benjamín Femenino 2000 Que va a ser La final De Las Vueltas Calientes Los 20 Patinadoras 20 patinadoras Que Que clasificaron Para la final 20 patinadoras Clasificaron Para la final Estamos en las finales En chicas Las finales De las Vueltas Calientes De los Spring Clasificatorios Mientras Mientras Mientras